Esta, señores, es la gorra más vendida en todo Estados Unidos. Muchos piensan que estas palabras representan el pensamiento colectivo de toda una nación. Piensan que el valor que esta representa apoyará los ideales de una persona que piensa que tiene el poder para lograr una hazaña tan grande como lo es, devolver la grandeza a un país. Incluso el presidente actual la viste para apoyar a su candidato. Pero yo digo que esta debería ser nuestra verdadera gorra para apoyar a lo que realmente significa este país. Un país de personas que vienen a luchar, de personas que vienen a cumplir sus sueños, 4 por 1 dólar, por favor, eso sí nos representa.